Hola. Hoy en la Cámara de Diputados pasó a primera lectura para darle publicidad. Esto de desaparecer los órganos autónomos, mire, créame que yo creo que es una decisión que se la deberían pensar muchísimo mejor. Esta iniciativa parte de la base de que, por ejemplo, que lo que hace el INAI lo puede hacer lo que todavía se llama Secretaría de la Función Pública. Por muy cool, verdaderamente por muy cool que pueda ser Raquel Buenrostro, la realidad es, y su compromiso, que no tengo ninguna duda, con el combate a la corrupción, pues va a terminar siendo juez y parte. Va a terminar siendo juez y parte. Y lo mismo sucede con la Comisión Federal de Competencia Económica. Se tienen que deslindar cuáles son los terrenos en los cuales la competencia económica debe darse. El INAI es fundamental en cuanto a la transparencia, la protección, la seguridad de los datos. La Comisión Federal de Competencia también, y también lo es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, incluso como la cofese por el Tratado de Libre Comercio, deben ser independientes. Y hay que ver en estos tiempos donde Donald Trump va a buscar, va a buscar cómo le hace para abrir el tratado si no se agarra de ahí. Pero mi querido Javier Juárez Mójica, presidente del IFT, no te hablo solo para eso, sino te hablo para esta revisión bianual que le hicieron al preponderante en telefonía, que es Teléfonos de México. ¿Cómo estás, querido amigo? Mi estimado David, buenas noches a ti y a toda la audiencia. Gracias por darnos el espacio para platicar de este tema que, como bien dices, es relevante, porque impacta a todo el sector de las telecomunicaciones, especialmente a los usuarios. ¿Cómo está esta revisión bianual que le hicieron al operador preponderante? Sí, mira, una cuestión haciendo un poco de historia. Con la reforma del año 2013, lo que se dice es que el instituto tiene que determinar a los agentes económicos preponderantes, tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión. Se determinaron y por una, digamos, autoimposición del IFT, David, desde el año 2014, cuando ya se establecen las medidas, se dijo que cada dos años estaríamos revisando el impacto de estas medidas para ver cómo han impactado en la competencia, para en función de eso, David, pues hacer los ajustes que se requieran. En el caso de esta tercera revisión bianual para telecomunicaciones, se cumplieron los dos años desde la segunda revisión bianual, se cumplieron en diciembre del 22. En enero del 23 arrancamos el proceso de revisión con una consulta pública, nos pidieron prórroga los interesados para mandar comentarios y después de eso se hace una revisión interna, David, de varias áreas, la parte jurídica, la de cumplimiento, la económica, la unidad de política regulatoria, para terminar con un proceso que se llama en forma de juicio del instituto con el preponderante y pues llegamos a estas medidas que estamos publicando hoy, que básicamente lo que te diría, David, se trata de generar piso parejo para competir. Esa es la idea, pensando en los usuarios finales, que se presten servicios mayoristas en mejores condiciones, que el instituto tenga herramientas efectivas para el monitoreo del cumplimiento y algunas que creo que son bien relevantes, sobre todo para los usuarios, es por ejemplo que los equipos se tienen que entregar ya todos de manera desbloqueada, no importa si es prepago o pospago, que no puede haber esta especie de beneficios cruzados, David, porque a lo mejor, aunque eso también señalar que lo habíamos ordenado, la separación de contratos del equipo terminal y del servicio. Sí, que una cosa es el aparato y otra es la línea, por llamarlo de alguna manera. Ándale, el servicio. Esa separación de contratos la ordenamos en la segunda revisión bienal, sin embargo, ahora lo que estamos diciendo es que no puede haber beneficios condicionados. Por ejemplo, decir, te voy a dar un descuento en el contrato que tienes por el aparato, por el equipo celular, siempre y cuando tengas una línea activa donde me estás pagando servicio, ¿no? Entonces que estén completamente... Sí, y si cancelas antes del plazo, tengas que pagar el precio de mercado del equipo. Oye, ¿por qué no hacen esta medida para todos? O sea, ¿por qué no para todos, para que todos los operadores móviles tengan que dar sus equipos desbloqueados y sin plazos forzosos? ¿No sería sustancialmente mejor? Lo que pasa es que también tenemos que poner en contexto de qué estamos hablando con estas medidas. Este, David, te decía, todo nace desde la reforma constitucional desde el 2013, donde se dice que se tiene que identificar al agente económico preponderante y será aquel que tenga más del 50% en términos de usuarios, de ingresos, de tráfico, etcétera, y que se le tiene que establecer regulación asimétrica. Hay reglas generales de desbloqueo, por ejemplo, para todos los operadores, pero ahí en función de lo que dice la ley, unas reglas de carácter general que emitió el IFT, pero en este caso yo creo que lo importante a puntualizar es que estamos hablando de la regulación asimétrica o especial aplicable al operador que tiene la mayor participación de mercado. En estos 10 años, el agente económico preponderante ha seguido manteniendo su gran tamaño. ¿Cómo hacerle para que invierta más en infraestructura si tienen que compartir toda su infraestructura con todos los demás por estas reglas de preponderancia que ustedes establecieron? Ha habido cierta evolución, David. De hecho, déjame te comparto un par de datos en términos de participación de mercado. Por ejemplo, en banda ancha fija, el Internet de los hogares, ahí pasamos de que tenían 73% de participación a nivel nacional, participación de mercado, a que actualmente ya andan rondando el 39%, o sea, estamos hablando de 34 puntos menos. En banda ancha, la móvil, la que tenemos en nuestros teléfonos celulares, ahí han pasado aproximadamente del 82 al 64, 18 puntos menos. Entonces, creo que lo que estamos haciendo ahora es precisamente ver cuál ha sido el impacto de todas las medidas que se impusieron desde el año 2014, que se revisaron ya en dos revisiones bienales previas, y en función de eso, poner las nuevas condiciones. Y aquí también creo que es importante resaltar, David, pues de lo que se trata es de generar condiciones para el funcionamiento eficiente de los mercados. O sea, precisamente lo que estamos buscando es eso. Ha habido algunas otras, por ejemplo, que están en esta tercera revisión bienal, que señalabas ahorita. Los enlaces TDM, por ejemplo, es una tecnología que está descontinuada, ahí estamos diciendo a partir de enero de 2025, pues ya no hay obligación de atender nuevas solicitudes de enlaces TDM, pues porque es una tecnología descontinuada y en la que de hecho ya ni siquiera están solicitando servicios, ¿no? ¿Ha crecido la inversión? Porque hoy América Móvil emite un comunicado diciendo, bueno, finalmente esto nos detiene y que señala algo también que yo creo que es muy relevante. Ellos dicen que ustedes no están reconociendo qué tanto ha cambiado el sector en los últimos 10 años. Yo creo que sí, precisamente, todo esto se basa en esta autoimposición que hizo el IFT del año 2014 en revisar el impacto en términos de competencia, pues precisamente viendo cómo ha evolucionado el sector en estos 10 años, ya desde que se emitió la primera regulación asimétrica, pues se toman estas decisiones para poner este tipo de medidas o de los plazos forzosos, prohibir prácticas de recuperación cuando un usuario se aporta por 60 días, poner un nuevo plazo para la regulación de usuario visitante, que es este roaming que se ofrece a las otras empresas de telefonía móvil en cuestión de canales de distribución. Pero yo creo que justamente todo parte, David, de ver cómo ha evolucionado el sector, cuál ha sido el impacto de las medidas y en función de eso, pues ver qué se mantiene, qué se modifica, qué se incorpora o incluso ver qué se elimina, como lo estamos haciendo en esta revisión. Oye, ¿quieres establecer alguna posición sobre esto que están haciendo los diputados de difundir la desaparición del IFT o prefieres dejarla pasar? No, pues nosotros ahí creo que hemos sido bien transparentes, David. Yo no sé. Para reiterar lo que hemos dicho, creo que nosotros sí estamos convencidos que el modelo del regulador que tenemos ahora con esta autonomía constitucional pues ha dado resultados. Uno bien concreto para los usuarios es 33% menos en el precio de los servicios cuando la inflación ha sido del 66%. Han aumentado la cobertura y la penetración de los servicios, pues simplemente en banda ancha móvil se ha triplicado, más que triplicado la cantidad de usuarios ahora de banda ancha móvil. Y entonces creo que eso se basa en dos premisas bien importantes del diseño institucional que tenemos, David, que es la alta especialización técnica para la toma de decisiones y la independencia. Y creo que precisamente un ejemplo como el que ahora anunciamos de la tercera revisión bienal de la gente económico preponderante, pues refleja esos dos principios. Es en la unidad de política regulatoria, en competencia económica y todas las áreas involucradas, pues es gente altamente especializada que está haciendo los análisis y proponiendo las medidas y nosotros resolviendo con plena independencia e incluyendo de las coyunturas como esta de la reforma que está presentándose en la Cámara de Diputados, David. Sí, o sea, eso es... Para mí eso es evidente. Pues querido amigo, te agradezco muchísimo esta conversación. Te agradezco mucho a ti, mi estimado David, siempre un gusto platicar con El Paz y con su audiencia. Seguimos en contacto amigo, que te vaya muy bien.